El Plan de Desarrollo Rizaralda Verde y Emprendedora 2016-2019 Comprende también el Capital de Investigación, Tecnología e Innovación El cual le apostará a mejorar los niveles de competitividad y crecimiento económico del departamento en el largo plazo Dicho capital se soporta en el desarrollo de proyectos integrales de ciencia, tecnología e innovación Con base en diferentes apuestas estratégicas entre las que se destacan Apoyo a la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología Proyecto Centro Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Agroindustria Estructuración del Ecosistema de Emprendimiento TI Implementación de la puesta en operación de 7 núcleos para el desarrollo de la industria TI Cluster de Industrias Creativas Economía Naranja Puesta en marcha de la arquitectura TI y de contenidos digitales Estrategia TIC para la promoción turística y el eTourings Desarrollo de Talento Digital Becas TIC Los recursos que se tienen proyectados para ser ejecutados a través de este capital superan los 14.222 millones de pesos Este capital está soportado en dos programas, cinco subprogramas, dos metas de resultado y 17 de producto Con este capital, el gobernador de Rizaralda, Sigifredo Salazar Osorio, le apostará fuertemente a fortalecer el acceso a Internet e incentivar el uso de las nuevas tecnologías tanto en los municipios como en el sector empresarial Rizaralda, 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 es verde y emprendedora